Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Probablemente ya explotó en los medios de que, supuestamente felices y forrados, tuvo un fallo en la justicia en contra por supuesta publicidad engañosa. Quiero ser bastante claro, esto es una persecución política. Desde el gobierno de Sebastián Piñera, pasando el gobierno de Boric, de forma impresionante, se han dilapiado recursos públicos para, primero, perseguir una empresa que ni siquiera tiene giro. Nosotros dejamos de dar servicio el 30 de junio del 2021 y siguen atacando y persiguiendo políticamente. Segundo tema, el fallo es de primera instancia, nosotros vamos a ir a apelar a la Corte de Apelaciones, pero lo relevante es cómo una jueza obvió pruebas evidentes. Y pruebas como, por ejemplo, que cuando el CERNAC nos hace una denuncia, no teníamos ninguna denuncia de ninguna persona en el CERNAC, esto fue en noviembre del 2020, que el CERNAC, dentro de las pruebas, se le hace un oficio a la superintendencia y la superintendencia que dice que las rentabilidades son las que nosotros informamos, 14,09%, y lo más cómico es que la superintendencia en este oficio reconoce que la estrategia, que es la estrategia de Felicis Borrado, renta más que el Fondo Hay, renta más que el Fondo Hay. ¿Qué perjuicio hay en esto? Reconocido por la superintendencia de pensión y por qué esto no lo revisó en los tribunales. Entonces, ¿y qué otra prueba? La más importante es esta. ¿Qué hizo el CERNAC para decir que hay publicidad engallosa? Cortó una frase, que es esta de ahí, y dijo en los últimos 11 meses de la crisis social en Chile, hemos ganado una rentabilidad de 14,09%, que es superior a la rentabilidad de 4,53% del Fondo Hay de Pro Vida. Entonces, dice que ese engañoso da la rentabilidad de solo una FP. Y el problema es que eso no es la realidad. Eso fue lo que el CERNAC presentó al tribunal. Y nosotros le presentamos que nos costó mucho encontrar toda la información completa, y que está publicado el 29 de septiembre del 2020 a las 5.30, donde mostramos la rentabilidad para toda la FP. Entonces, ¿cómo pueden decir que hay una omisión de rentabilidades, que es una supuesta publicidad engañosa, si está todo? ¿Y por qué la jueza omitió esto? Es porque realmente se está usando al CERNAC, una empresa que cerró, que no funciona. Fiscalicen a la empresa que funcione. Pero si Felicis Forrado ya dejó de funcionar, ¿cómo acepta siquiera una demanda de una empresa que ya cerró? ¿Cómo viene el tribunal y valida que supuestamente Felicis Forrado tiene malo su contrato porque no era una sugerencia, sino era una asesoría, y debe compensar por pérdida, según la ley del consumidor? ¿Y acaso la FP compensa por pérdida? ¿En mayo de 2023 la FP perdieron en todos los multifondos un 1%? ¿Y por qué la misma jueza o cualquier juez de Chile nos dice que compensa la pérdida? Uy, se han compensado 1.500 millones de dólares. Esto atenta contra el Estado de Derecho, y hay que entender cosas. Una empresa que daba una sugerencia por dos lucas, alguien que tenía 200 millones, y si la FP son las que pierden, perdieron un 1%, ¿tengo que compensar 2 millones de pesos? ¿Y eso lo percibía? Dos lucas es completamente un sinsentido. Realmente, acá están estructurando todo para armar un ataque. Es lamentable que el CERNAG y ahora un juzgado de policía local se permita hacer este fallo de tan bajo nivel, porque cuando uno va con buen abogado, presentamos todo lo antecedente, y se quedan con una mentira, y la quiero recordar. Acá lo dicen el fallo, el 14,09% por Felicín Forrado corresponde solamente a la FP Pro Vida. Eso es lo que ellos dicen. Que, entre comillas, yo solo informaba la rentabilidad de FP Pro Vida, y no, en la publicidad, esa frase hablaba de FP Pro Vida, que fue lo que envió el CERNAC. Pero obviaron esto, el CERNAC mintiendo descaradamente, mostrando que allí estaba toda la rentabilidad, y lo peor es la jueza, esto lo descarta en vez de haber multado al CERNAC. Una vergüenza la justicia de este país, y esperemos que la Corte de Apelaciones vea este antecedente, y que formule hilo último, por favor, comparte y difunde, porque obviamente los medios van a dar durísimo, y van a inflar el tema del CERNAC para hacer cortina de humo, al caso de fundaciones del gobierno de Boric, y acá están los otros antecedentes. Analiza tú las dos caras de la moneda, y forma tu propio juicio. Y bueno, y si no, no hay mal que por bien no venga, y puede ocupar este fallo, para demandar a la FP, a las AGF, a toda institución que administra fondos, porque si una empresa que solo da sugerencia, tiene malo su contrato, y tiene que compensar por pérdida, bueno, ¿y por qué no lo modifica el CERNAC, el contrato a la FP, para que compensen por pérdida? La dejo ahí. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!